Hola, soy Sonic y bienvenidos a Echos de la Grieta. Creo que me impulsa la pasión y las ganas. ¿A qué me refiero? A pasión porque yo soy una persona muy pasional. Soy latino y creo que los latinos tenemos demasiada pasión. Y también tenemos muchas ganas. Y creo que el hecho de poder yo hablar de la LLA, al final de cuentas genera un impacto positivo a los fans, de generar conversación, de generar discusión, debate referente a la liga. Y creo que es como mi función. Yo soy un dinosaurio, yo empecé a streamear cuando no se llamaba Twitch, se llamaba Justin TV, llevo ya, de hecho este año, 2024, cumplo 13 años haciendo stream de manera regular. Bueno, pues ahorita estoy tratando de que conozcan más a la persona y no tanto al payasito, no al payaso, el que se hace el chistoso, el que da cringe, el que baile y todo eso. Me enfoco mucho en el contenido en vivo. O sea, yo soy full en vivo, full en vivo, full en vivo. Soy de la vieja escuela. La razón por la que yo empecé a crear contenido es porque quería expandir mi nombre como narrador. Quería hacer crecer mi figura como caster y dije que con eso quizá tenía más alcance, me llamarían de más lados y tendría más oportunidades. Los dos primeros contenidos que a mí se me pegaron fueron uno donde yo narraba peleas de soportes por wards. Eran soportes dando su vida por wards y yo les ponía epicidad, gritaba, música de Licking Park de fondo, estallaron durísimo. Y la segunda es la serie de jugándolo hasta conseguir novia, que me parecía un gancho muy bueno. Y ya lo que yo hablara en las partidas, pues bueno, era cada locura que se me ocurría y esas dos series pues me pegaron mucho. Yo estoy muy agradecido de la comunidad que tengo porque me apoyan en cada cosa que hago. Una Copa América de Hierros, ahí están. Un concurso de cosplay, ahí están. Cualquier cosa que yo haga, siempre hay gente que me está apoyando y de verdad les agradezco mucho a ellos y aprovecho este espacio para decirles que son una parte muy importante de todas las cosas que hago. La comunidad de Latinoamérica es mucho más pasional que la española. Entonces yo cuando empiezo a ir a eventos en Latinoamérica en presencial siento un calor humano mucho más grande. Que no quiero decir que en España no lo haya, pero es que en Latinoamérica es otra cosa. Es que no tiene igual. Siento que gracias a los esports puedo devolver a la comunidad aquello que me han dado, aquello que ha conseguido que yo sea feliz a día de hoy, que viva de mi pasión, que son los videojuegos, League of Legends, y haciendo aquello que me gusta, ¿no? Estral me ha tratado muy bien, la verdad. Siento que es un gran equipo, la verdad. Siento que hay una muy bonita amistad con los dueños, que son Jerry y Arturo. De los jugadores actuales con el que me llevo más o menos es con José de Odo. Con él me llevo muy bien, es muy buena onda, muy humilde, la verdad. Es bastante directo cuando le digo, oye, ¿cómo viste mi Graves? ¡Che, Jim! ¡Horrible! ¡Che, boludo! ¡Ya! ¿Qué haces en LAN? Así me trae, pero es muy buena onda, la verdad. Sí, es muy buena onda el José. La casa es muy bonita, tratan muy bien a todos. Se puede ver el trabajo en el equipo, ¿no? El equipo está, digo, no se ha dado ninguna copa. Por lo menos estamos siempre en el top 3, ¿no? Ahí está el top 3, o sea, es un equipo que cumple, ¿no? Cumple, sí, no ha sacado la medalla, ya llegará. Creo que no hay que forzarlo, llegará en su momento, cuando tenga que ser. Una de mis grandes aspiraciones es conectar a la comunidad de LOL con la de los esports, porque me amo tanto los esports, que me encanta, que yo consumo esports todos los días de mi vida. Conectar a esa comunidad que no tiene idea qué es esto, o que solo salen a ver la final del mundial cuando está Faker, traerlos a este lado, agarrar a esa comunidad de streamers, de youtubers, que no conectan mucho con pro players, con equipos, con la LLA, y poder hacer un espacio donde todos convivan bien y esto crezca más y aumenten los números y la pasemos mejor y se empiecen a interesar todos en esto, tanto como yo estoy interesado. Para mí ha sido un acierto absoluto, la verdad, apostar por costreamear la LLA. He costreameado todas las jornadas, todas, el 100%. Me lo he pasado genial. Tenemos un costreame súper dinámico. Lau viene a veces a chatear al costreame. Tengo la suerte de contar con colaboradores como Enzo Augustos, por ejemplo, es una analista estupendo de Latinoamérica, que nos ayuda mucho con detalles. Viene también Atila, jugador profesional, ex mundialista, y bueno, qué decir, ¿no? Se generan unas narrativas brutales. De verdad no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada de esta decisión. Y gracias a este video, es como que siento que por fin, o la dedicación que le he metido a esto, pues tiene como su recompensa. Y es muy loco, es muy loco. Y muchas gracias a todas las personas que me han apoyado en redes sociales de alguna u otra manera. Soy eternamente agradecido con todos ustedes, porque para mí esto es un sueño hecho realidad. Muchas, pero muchas gracias. 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 Gracias.